Actualmente, el país carece de información oficial actualizada sobre recuperación de cobertura boscosa. Los datos más recientes datan desde hace cuatro años, según el Club de Jóvenes Ambientalistas. Según el último estudio compartido por instituciones del gobierno en noviembre del 2018, se plantea que la cobertura forestal y deforestación en Nicaragua, a partir del 2005 al 2015, se registra una recuperación de casi medio millón de hectáreas de bosques latifoliados cerrados. Sin embargo, esta información y esta investigación también tiene que ser verificada por organismos, instituciones o entidades independientes que trabajen en la investigación, en la información y la comprobación de los estudios referentes a las coberturas vegetales, la biodiversidad y los recursos naturales. En los últimos siete años, más de un millón de hectáreas de bosques, en su mayoría en áreas protegidas, han dejado de generar oxígeno en Nicaragua debido a la tala, según un estudio del Centro Humboldt. Consideramos que prácticamente de un 50% del territorio nacional debería estar en un plan de manejo y sobre todo de reforestación, porque si nos ubicamos en la zona del occidente, vemos que toda esta zona es productiva, pero que también demanda mayor esfuerzo de recuperación de suelo, recuperación de fuentes hídricas, y que esto nos demanda a nosotros también como organización tener estos datos actualizados. Pero reforestar no solo se trata de plantar un árbol donde ya no existe otro, indican los expertos. La práctica de reforestación no es únicamente eso de sembrar un árbol, es de hacer un estudio adecuado para identificar qué tipo de suelo es y qué tipo de árboles podemos sembrar. Por ejemplo, en la zona del occidente se sembra mucho el nín, pero el nín no es un árbol que te va a generar en corto tiempo prácticamente esa recuperación de fuente hídrica. Tenemos que considerar el momento del año. Es muy importante que las temporadas de invierno sean la temporada más propicia para hacer actividades de reforestación, aunque si tenemos disponibilidad de agua para riego podemos realizarla también durante la temporada seca. Y también es muy importante que no consiste en solo ir a sembrar un árbol y ya. Esto también está acompañado de una actividad de monitoreo y seguimiento, cuidar a estas especies de algún tipo de daño mecánico por un animal o alguna persona. En 2018, más de 5.000 hectáreas de bosques en la Reserva de Biosfera de Indio Maíz fueron arrasadas por un incendio provocado. Gualquiria Chavarría, Voz TV